¡Buenos días! ¿Tú veras quién me crees? ¡Soy mi mamá! ¡Sabe que la marica con el jode ahí, sabe que! ¡Con el plato de mi corazón! ¡No hay que irme, no hay que! ¡Allá no hay nada! ¡Allá no puede ver nada! ¡Pero sabe que! ¡Allá hay el pulmón, amor! ¡Y hoy hay para nada, para rica! ¡Oye, el evento! ¡Oye, el equipo es chico, pero era de chico! ¡Taliga la mano, pito! ¡Chico, eres cariño! ¡Yo voy a decir una sola cosa! ¡Te trajeron traía porque te deberían pasar con perro en esa tumba! ¡Y no me lo hablo, marica! ¡Respeta en esta tumba! ¡Ven a ver mi casa, marica! ¡Súbete a mi bro! ¡Y que me dejan salir de mi casa! ¡Vos pongan a mí, no! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡No me dejan salir de mi casa! ¡Nada, nada, nada! ¡Ey, papá! ¡Yo vamos a ganar todo el chenque! ¡Con el que sobe! ¡Con el que sobe! ¡Se va a correr! ¡Ey, poli, poli, poli! ¡Súbete! 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 ¡Va a venir a la chica a tu mamá! ¡Suscríbete al canal!